Esto tiene que ver con un último momento, Agus. Tremendo, Pollo. Son las noticias que más nos duelen dar porque involucran a un bebé en este caso. Estamos hablando de una bebita de tan solo seis meses. Se está averiguando la causa de muerte, pero tenemos una fusión de tragedias. Por un lado, la chiquita no respondía a los estímulos naturales. Los padres pidieron auxilio telefónico. Arriba personal de la comisaría 4B. Al llegar, los padres salen con la chiquitita en brazos, que no respondía. Le practicaron ERSP. Fue trasladada inmediatamente a un hospital, bajo la sospecha de que su hermano mayor, de tan solo seis años, podría haberla asfixiado con un almohadón. Sin embargo, esto no termina acá. Una vez fallecida la chiquita, le practicaron el protocolo por coronavirus y dio positivo. La causa está caratulada como averiguación de muerte. No se sabe qué pasó. Se está investigando. Los padres están absolutamente choqueados por la noticia de esta bebita de seis meses, que dio positivo en coronavirus, tras ingresar a un hospital trasladada por la propia policía, luego de presentar signos de asfixia que habrían sido provocados por su propio hermano mayor de solo seis años. Es una noticia en proceso, están en proceso, porque es un último momento, por eso seguramente hay datos que no tengamos. La beba de seis meses va al hospital producto de la supuesta asfixia del hermano y ahí se contagia coronavirus o lo tenían antes. ¿Se sabe eso? Todavía no. No está establecido, sin embargo, muy probablemente el coronavirus lo haya tenido de antes, porque estuvo muy poco tiempo en el hospital, porque llegó prácticamente sin signos vitales. No es una bebita que estuvo internada varios días en los que intentaron salvarle la vida. Murió prácticamente ya apenas ingresando al hospital. Esto no es una noticia internacional, esto es la República Argentina, esto es en Boedo. Sí, sí, esto es el pollo, exactamente. La policía cuando llega a la casa, como decía Agustina, los padres la tiran en brazos prácticamente, digamos, sin signos vitales. Le practicaban RCP mientras la trasladaban al hospital Pena. Lamentablemente fallece en el hospital Pena, llega muerta. Hasta ahí una situación en la cual se investigaba esto del hermano que la pudo haber asfixiado, pero cuando le hacen la autopsia, da positivo, como decía Agustina, de COVID-19. A partir de ese momento, digamos, se va a investigar qué fue lo que pasó, qué le causó la muerte, si fue una asfixia del hermano, si no lo fue, una tragedia familiar. Pero además también se activó el protocolo, porque los policías que participaron del rescate, que le plantearon la RCP y la trasladaron, también fueron aislados, se fueron sometidos a testeos y la comisaría fue toda desinfectada también, porque esos policías volvieron a la seccional después. Yo iba a preguntar eso, Marote, ¿qué pasa con el hermano también y sus propios padres? Porque si la bebita era positiva... También fueron sometidos a testeos también. ¿Activaron el protocolo? ¿Todavía no se sabe si también dieron positivo? No, todavía no. Todavía no hay información. Lo mismo, desconozco si al momento de... Pero es una noticia que está en desarrollo, nos acaba de llegar. Si al momento de alzar en brazos a la bebita para trasladarla, por parte del personal policial, cuando salen los padres a recibirlos, la verdad es que no temés el mameluco puesto, ni nada por el estilo. Tampoco sé si de parte de la ambulancia, cuando recibieron a la lena o al llegar, ves una bebita de seis meses que tiene signos de asfixia, no signos explícitos de coronavirus, fiebre alta, tiene tos, problemas para respirar. Son otros los signos con los que llega la bebita al hospital Pena. No sé si tomas inmediatamente todos los regaudos para la prevención contra el contagio por el coronavirus. Es raro la noticia. Bueno, definitivamente es raro. Es muy dolorosa. Es espantoso. No sabemos si estas circunstancias que todavía están tratando de establecerse fueron en el marco de un juego por parte del hermanito de seis años. Lo más probable, ¿no? O por parte de... Bueno, no se puede hablar de intención ni de sentido común por parte de un chiquito de seis, pero con la intencionalidad que puede tener un niño de lastimar a alguien. No, son dos cuestiones que se desplendan de esta noticia horrible. Primero, el episodio doméstico de estos dos niños. Uno quiere tender a pensar que el hermanito estaba jugando con su... Es una bebé, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá, seis meses, Tommy. Es tremendo. Y por otro lado, el tema del coronavirus. Esto refuerza un poco la teoría de muchos médicos que se han desganitado en medios de comunicación aclarando que los chiquitos son posibles vectores de la enfermedad, inclusive siendo asintomáticos, que la mayoría de los chicos, al ser asintomáticos, son los vectores, digamos, que más generan la propagación del virus con los más grandes, ¿no? Estoy como pensando... Sí, de hecho, afuera, Tommy, estuvieron habiendo casos específicos con los chicos que no presentan los mismos casos que los adultos, pero que se está investigando la relación directa con el coronavirus que a los chicos se les manifestaría de otra forma.